Estamos aquí un grupo de peluqueros que venimos haciendo acciones solidarias. En realidad venimos realizando ya hace un tiempo y ahora esta vez la convocatoria va a ser para... Seguimos en el interior. La acción anterior, hemos estado en Medellín, ahora vamos al Empachá, Departamento Tahuada, que queda a 70 kilómetros de aquí de la ciudad capital. Vamos a estar en el parador de la señora Zulema Chávez, que es ya una señora que estamos totalmente agradecidos, que nos brinda el lugar donde toda la gente del Empachado se va a dirigir ahí de todos los parajes cercanos. Estamos con esta acción solidaria, a ver si podemos recibir donaciones a todas aquellas personas que nos puedan donar para un desayuno para los chicos, que es lo que más necesitamos. Nosotros vamos a llegar temprano, tipo 9 de la mañana, vamos a estar, espero, todo el día. Lo que estamos recaudando donaciones es leche, alimentos en los perecederos, ropa para los chicos, zapatillas, lo que son todos, cualquier tipo de calzado. Todo lo que puedan donar de corazón va a ser bien recibido, pero principalmente estamos recaudando leche porque vamos a hacer un desayuno cuando lleguemos, facturas y todo eso, para poder acompañar con la bebida en la mañana tempranito allá, si podemos brindar un desayuno a los chicos. ¿Hasta cuándo reciben las donaciones? Y vamos a estar recibiendo hasta el sábado, porque el domingo a la mañana ya estamos saliendo tempranito para allá. Y bueno, sábado a la noche, ya sería la hora que cerramos nuestro salón, ahora estaremos recibiendo las donaciones. ¿Dónde se pueden dejar estas donaciones? Sí, las donaciones las puede dejar en Independencia 1148, Peluquería Mario, Libertad 374, 1A. En el barrio Saint-Germain, Manzana 12, Lote 13, mi peluquería sería Gabriel González. Formosa 96, la peluquería de Liliana Palacio, Soliceste 871, Almirante Brown. En los horarios es comercial, es horario comercial hasta el sábado de la noche. Gracias. 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 Gracias.